hola amigos de clic en muchísimas felicidades a nuestra alianza por haber conseguido a este dragón que se ve súper genial es el heroico noble dragón silvestre lo conseguimos en bueno la verdad que toda la alianza bastante activa muchas gracias chavos a todos la verdad que lo tenemos espero que lo disfruten a este dragoncito primer dragón heroico con elemento primario vamos a eclosionar lo y luego vamos vamos a ir a que bien se ve al nuevo evento que tenemos por ahí y hay algunas otras cosillas también también allí acabo de llegar a la liga no perdón a la arena de la arena pura acabo de llegar no puedo creer también he andado por ahí algo de activo ahora con estas que pasó ahí no tengo ninguno no no puedo creerlo no puedo creerlo es una broma es una broma de mal gusto o algo así vamos a buscar un hábitat de éste están por aquí vamos a tratar de mover a uno de estos vamos a ver si se puede mover alguno bueno lo dejamos ahí no hay ningún problema no habrá otro lugar donde ponerlo al malvado no me parece que no no tengo en donde ponerlo así que lo vamos a dejar ahí y vamos a llevar a este dragón qué bien se ve súper genial y creo que le voy a poner el dragón huesudo está huesudo el malvado y dientón felicidades nuevamente alianza lo conseguimos pensé al principio pensé que no lo íbamos a conseguir porque solamente íbamos por una vuelta y estaba bastante complicado pero bueno luego ya al final todo es bastante activo que bien super genial lo conseguimos aquí está el dragón vamos a alimentarlo y vamos a hacer algún combate con este dragoncito la verdad que no pensé que lo íbamos a ganar me estaba derrotando se sentí que nos iba a alcanzar la otra alianza pero bueno la otra alianza cuando vio que avanzamos tres vueltas se detuvo y tardó mucho tiempo para volver a conectarse se agüitaron como se dice vulgarmente ahí está el dragón no veo que tenga ninguna aura por ningún lado pero está genial este dragón huesudo no sé le quiero poner el dragón huesudo o el dragón t-rex dragón t-rex me gusta vamos a alimentarlo a ver hasta ahí está con su otra evolución aquí no normalmente aquí no se ve tan grande pero si es un t-rex bastante peligroso el malvado va a haber que entrenarlo y vamos a ver en qué tanto me puede ayudar este no he checado si se puede utilizar a los legendarios en la arena en la arena de la arena puro vamos a ver hasta cuánto lo puedo alimentar cuando tengo 28 mil vamos a ver creo que este este sí pero primero quisiera ver si es algo de fuerte o no porque me gusta más los dragones puros los que tienen el puro al principio y creo que aquí le hubieran puesto el puro al principio y luego bueno está bien no importa y se va vamos a ver vamos a ver vamos a dejarlo en el nivel 30 y vamos a ver creo que lo puedo aumentar más de nivel nivel 31 lo vamos a dejar vamos por por un combate quiero ver a este dragón en combate vamos a la liga y vamos a cambiarlo de una vez vamos a cambiar a este sería genial me gusta la verdad que me gusta un buen y no pensé que lo íbamos a ganar en verdad que no pensé que le vamos a ganar ahora sí vamos a la carga qué bien que la alianza se puso las pilas porque bueno ya me estaba agüitando yo también cuando vi que no querían vamos a ver salió un legendario que le hace crítico no quiero eso puro legendario salieron pasó con eso que me tiene que salir puro legendario cuando voy a hacer esto no me salgan legendarios lo legendario le van a poder dar en la torre fácilmente a este malvado vamos a ver ahora qué bien ahora sí podemos tener un poquito más aunque no hay mucho de dónde escoger y vuelven a salir puros legendarios y el nivel 40 qué pasó con eso por qué por qué por qué hacen estos y figuros vamos a derrotarlo de una vez ahí está creo que si ahí está pero le van a dar en la torre porque me tienen que estar legendarios porque no me salen los puros le dieron en la torre el pobre vamos a salir de aquí vamos a buscar otro aquí están vamos a buscar a otro vamos a ir acá a la esquina para ver si ahora sí vamos no quiero que me salgan estos yo quería que me saliera alguna clase de heroico o algo así pasado con esto bueno ahí está ahora si salió un dragón puro vamos a ver qué es lo que aquí está el crítico vamos a a ver cuánto es lo que quita aún no está entrenado ahí viene ahora sí que bien bueno pues ahí se dargón no lo pude ganar pero por lo menos le voy a dar en la torre malvado te damos en la torre pero bueno este que viene ahí el dragón cometa también tiene el crítico para darle en la torre a este dragón sin duda y yo también lo tengo por ahí entrenando y toda la cosa para esperar para esperarlo para cuando me salga este tendré con que defenderme bueno ahora sí vamos a darle en la torre tengo el crítico acá también muchísimas felicidades nuevamente a toda la alianza y también a todos los que consiguieron a este super mega dragón se ve bastante genial mi dragón huesudo o t-rex algo así uno de los dos nombres se lo voy a poner porque me gusta y bueno qué pasó aquí está bastante ese que mal ahora me salieron dragones que que no he podido conseguir este dragón tampoco lo he podido conseguir el clay can sueño mucho le pusieron mi nombre gracias a todos los que le pusieron mi nombre y bueno ya que estamos aquí combatiendo quiero mandar un saludo para x dan y x y también para crazy friends crazy friends y jose gill y también para loschin y ohh para los jose finitos estos 4 son los que comentaron el vídeo que acabo de subir de monster leya gracias por los comentarios amigos lo acabo de subir y como esto voy a subir este vídeo también ahora mismo bueno pues por ahí aprovecho para saludarlos muchísima suerte en los nuevos eventos crazy friends y x dan y x bueno vamos por aquí también tengo un nuevo dragón que he conseguido en las arenas perdón acá ahí está el dragón viento de cola vamos a llevarlo de una vez ahí está se ve bastante genial el huevo sin duda se ve bastante genial aunque es un épico tenemos ahí y creo que tenemos algunas zombies vamos a ver bueno había reenviado a este dragón creo que voy a reenviar a otro de ellos no sé a cuál de enviar por aquí lo tenía de nuevo vamos a enviar a este yoshi lo que puede enviar a este yoshi o había uno más acá este pero todavía tiene muy poco tengo dos ahí no voy a tener que aumentar un poco más de nivel vamos a mandar a esta tengo dos así que vamos a mandar a una tarda un montón que mal por eso bueno amigos vamos al evento ahora no hay de otra vamos al evento y mucha suerte de este evento son de los que no me gustan no me agradan pero ni tantito vamos a la carga los dragones creo que lo puede dejar por ahí porque voy a tratar de buscar un mapa para conseguir a este dragón cobre que me gusta bastante está bastante genial este dragón cobre se ve súper y creo que es el único que voy a poder conseguir o lo mejor a este también pero a este ya lo tengo el dragón o ni lo tengo y como unas cuatro veces al malvado a este dragón maestro también lo tengo y se puede conseguir por cruce en el santuario de cría así que éste no conviene mucho ahí está como ven el corazón ahí es porque se puede conseguir por cruce en el santuario de cría no recuerdo bien en el nivel que tiene que estar desbloqueado el santuario de cría este es el que me gusta pero para llegar arriba muy difícil en estas torres ya que siempre te regresan me cayó un poco mal la verdad que hay un poco mal estos eventos vamos a tratar de avanzar un poquito pero quiero un mapa mejor para no echar a perder a ver si puedo a ver si puedo llegar a conseguir algún dragón de estos malvados vamos por allá ahí están de moler una vez más vamos a detenerlo salió uno solamente uno que mal por eso vamos a darle una más voy a dejar este vídeo a lo mejor algún directo para ir subiendo la torre aunque en esta clase de evento me va muy mal pero muy mal vamos a dejarlo por aquí a ver que sale 3 de nuevo bien vamos darle para arriba no sé aquí es lo que es lo que digo no sé bien para dónde y bueno vamos a ir por acá ahí está y bueno voy a voy a esperar y a conseguir un mapa para tratar de ver por dónde puedo irnos porque si no si no la voy a regar como se dice vulgarmente si alguien tiene un mapa pues si no le tiene mucha molestia manden melo por mensajes en facebook y gracias amigos y bueno quisiera venir y saludar a la alianza porque se lo merecen ya lo saludé una vez a todos tenemos hay alguien por ahí alguien me iba a mandar solicitud y no más no más no me mandaron nada así que tuve que aceptar a otro y ahora estamos lleno por ahí está gabriel en espera pero bueno estamos lleno una disculpa por eso aquí está todo el equipo que ganamos pipe malvado y super mario bros vamos a ver alguien hubo hubo alguien nuevo que acabó y salir también está por ahí no tiene mucho punto pero es un malvado para hacerlo bueno aquí está rusebel rusebel lópez malvado que tengo por ahí en facebook y bueno ya te acepté espero que seas activo justin malvado ha quedado mal métele más ganas porque peligras peligras y en todas las las los eventos no haces puntos van para afuera bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente cyclical con un nuevo dragón heroico llamado huesos o t-rex y ahí está mi dragón un súper 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 baby